Nani en un minuto. Nani es un robot como este, 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 este y what the fuck, esto siquiera es un robot. Que al parecer a Supercell se le acabaron las ideas porque literal llevan como dos robots en el año. Va Nani y va Surge, que es el nuevo brawler que han sacado. Una pequeña curiosidad es que Nani tiene el collar de Pam en su mano. Es un brawler super fuerte, uno de los más fuertes del juego, lo pueden ver en sus estadísticas, eso si, no tiene mucha vida. Ah, y se me olvidó decir que dicen que Nani está como enlazada con el tema de la radio. Yo por lo menos no sé si es verdad o si es mentira, pero solo es por decir una mini curiosidad al tema. Y mira, vamos a llegar a 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 y nos vemos hasta la próxima.